venga como decimos canadiense yen nosotros estamos esperando a que haya una rotura que se nos coloque el rsi por encima de la zona de 75 y ahí buscaremos una operación a la baja comentábamos que aquellos que trabajar hay soportes y resistencias justo cuando estaba tocando aquí verdad y 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 ¿Algún indicador? Muy bien, Adriana. Operación que simplemente utilizando esta resistencia, pues se hubiera ganado. ¿Algún indicador? Operación que simplemente utilizando esta resistencia, pues se hubiera ganado la resistencia, pues se hubiera ganado la resistencia. Euro, Libra. ¡Gracias! Una entrada por acción del precio, price action. Buscamos una rotura de este nivel de aquí, después de venir de una sucesión de máximos y mínimos ascendentes. Tenemos ya aquí el primer máximo descendente, que nos deja este primer punto de apoyo. Buscamos una rotura de este nivel para podernos poner a la baja. Amén. 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 además no lo veo yo muy si alguien tiene algún par que tiene controlado que quiere que analicemos o qué quiere comentar entre todos pues será bienvenido claro que sí este nivel de este mini flash crash que hubo la primera hora de apertura de forex de la semana esto producido muchas veces por la falta de liquidez cualquier entrada aquí con un poquito volver pues puede producir este tipo de movimiento nos marcó este nivel vamos a ver si lo vuelven a testear otra vez de todas maneras yo a la ruptura de estos máximos de aquí hola franco suizo operación chiquitita bueno camilo bienvenido adiós Vamos a entrar ahí a la baja. Dos minutitos. Camilo. Vamos a ir viendo. 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 Aquí teníamos la señal que estábamos esperando. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Puro dólar canadiense. Vamos a ir. Tiene que llevar esta zona de aquí. Esta zona de soporte. Vamos a ir viendo. 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 con el dólar australiano. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. nivel de calendario económico. vemos el camino despejado hasta la sesión de apertura americana. ¿Qué pasa? Se ha parado esto. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Como vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Gracias. Si alguien tiene alguna cosa que comentar, puedo hacerlo, ¿eh? Tranquilamente, ¿eh? Una duda, alguna experiencia que quiera compartir. Con total tranquilidad, ¿eh? Se ha quedado ahí, parado. Escribí, Pablo. Escribí. Escribí, Neteller, realmente son... Debería ser lo mismo. Pero la que solemos utilizar nosotros es Escribí. 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 Y porque se ha cerrado y porque se ha cerrado... Con dinero en ella. Lo comentaré de todas maneras con Javi, que es el del que... Vamos a entrar ahí a la baja. Él es el que realmente domina todos estos temas. Pero vaya, ¿tenías dinero de la cuenta y te la han cerrado? ¿O no? No. 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 exhaustiva por así decirlo no sé si con el tema de las cuentas en apuestas deportivas sobre todo hablo pues hay veces que sí que para evitar ese tráfico que hay de cuentas falsas pues te mandan un tipo de verificación que es que te mandan una notificación a tu casa con un código el cual tú debes de introducir para poder volver a reactivar tu cuenta algo a lo mejor han detectado hay que sus algoritmos no algoritmos no no les ha gustado y te bloquean ponte en contacto con ellos ya te digo si no es que hay ninguna cosa rara porque si hay alguna cosa realmente rara y bueno y se han dado cuenta pues si tenías dinero ya lo puedes dar por por perdido vale no sé a qué hace referencia a la sección 16 2 6 6 8 y 8 9 10 10 11 que está en términos y condiciones a ver enviada con dos meses de alteración dice que te tienen que haber avisado si utiliza su cuenta es que hay con fines comerciales como se indica la sección 4 puntos y de verdad como en todos los condicionados si es que seguramente será lo que te digo yo ahí su algoritmo ha detectado algo algo raro algo que no no se puede hacer y por eso lo ha hecho si dices que no pues bueno esta gente están regulados si no pues denúncialos ante el órgano competente así de claro enviables un correo contacta con ellos y ojo eso es lo que te digo siempre y cuando todo lo que tengas lo tengas bien o te reembolsan como mínimo la cantidad de dinero que tú tenías o si no pues que emprenderás acciones legales contra ellos vale porque si realmente tú no estás infringiendo ninguna norma que te cancelen la cuenta es una cosa y que no te devuelvan tu dinero es otra de acuerdo o sea primero de todo yo le solicitaría que le reclamaría que te reembolsaran el dinero que tenías en esa cuenta de acuerdo y si se negan pues entonces ya amenazarles directamente con emprender acciones legales de acuerdo claro es que encontramos motivos razonables para interrumpir nuestra relación comercial ya pero ahí tienen que ser un poquito más explícitos o ya te digo yo primero les reclamaría que me devolvieran el dinero que tenía ahí y si se niegan entonces sí amenazarles directamente con que vas a emprender acciones legales y si se han regulado la FCA ya te digo si no hay nada raro ahí como mínimo como poco te devolverán te devolverán tu dinero seguro de acuerdo Pablo venga que tal los demás a ver si ya lo tengo uy qué pasa ahora aquí esto son las cosas que me estas son las cosas de los bloggers de opciones binarias que ahora nos deja entrar bueno yo de verdad empiezo a estar hartito 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 no no vale voy a volver a entrar si se contacta con ellos y si no ya te digo amenazable ahora te tienen que como poco devolverte el importe de tu cuenta y ya después ábrete pues neteller o cualquiera de estos pero no 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 Gracias. 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 Franco, suizo, yen. Operación con la mitad de nuestra posición. Operación a la alza, cinco minutos. Operación contra tendencia, por eso la realizamos con poquito capital, ¿de acuerdo? Venga, ¿qué más, gente? Más cositas que tengáis por ahí para comentar. Stephanie, ¿alguna duda? Sí. Gracias. 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 Una cosa que comentar, gente. ¿Pero qué vas a ver? ¿Qué? Adriana, Pablo, Mario, Catalina, Estefany? Amén. 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 Venga. Pues bueno, nos vamos a quedar con el mismo resultado que ayer. Dos operaciones, una bien, otra mal. Ya os digo, esto no va a estar lanzando aquí operaciones a diestro y siniestro, de verdad. Todo aquel que, bueno, os esté enseñando o estáis siguiendo. Si veis que hace muchas operaciones, de verdad, hay que tener claro que cada vez que lanzamos una operación estamos asumiendo un riesgo. Si lanzamos muchas operaciones estamos asumiendo mucho riesgo. De acuerdo, estamos trabajando en trading con productos de alto riesgo. Esto nos lo tenemos que grabar a fuego, eh, por favor. Pues bueno, gente, ¿alguna cosita más? Pues bueno, gente, ¿alguna cosita más? Pues bueno, gente. Pues bueno, gente, ¿alguna cosita más? Bueno, pues si no hay nada más, gente, Pablo, Adriana, Mario, Catalina, Stephanie, nos vemos en la sesión de apertura americana, ¿de acuerdo?